Estimados amigos y amigas de las colonias marcianas, espero que este mensaje haya algún miembro de la NASA caritativo o astronauta que tenga las posibilidades de mandar este mensaje a los cautivos, a los transferidos al planeta Marte, que forman allí una colonia ya desde hace muchas décadas, bastante tiempo, más de dos siglos, y que han formado una verdadera colonia de amigos y hermanos. Espero, si suéstar amables, si hay algún ingeniero de la NASA, y hay muchos, que ven y escuchan mis mensajes todos los días, que tenga, por favor, en estos días, de la Navidad, aunque yo personalmente no celebro Navidad, por ser una tradición ritual pagano, pero estos días son propicios para que la gente se calme, para que la gente en todo el mundo se sienta más tranquilo con su semejante, más caritativo con los desamparados, y más piadoso en todos los campos. No sé por qué diciembre, quizás el clima frío, quizás la nieve, quizás la tradición de que este mes sea un mes primordial para relajarse y pensar en los demás, más que en uno mismo. Así que yo y mis guerrilleros, porque yo hablo en nombre de los guerrilleros de Alberto Canosa, el comandante Alberto Canosa, pues he tenido la sugerencia, aunque ya lo hice hace un par de días, de mandar en nombre de mis guerrilleros un mensaje de esperanza a todos los transferidos al planeta Marte. Si escucháis este mensaje, que posiblemente sí haya algún ingeniero, caritativo y generoso de la NASA, que coja este mensaje y lo mande a los prisioneros en el planeta Marte. Bueno, prisioneros, cautivos, están transferidos, y cualquiera de ellos está deseoso de volver a la Tierra. Y consta una cosa, que todos estos personajes están perfectas física y mentalmente. Quiere decir que han conseguido algo que en la Tierra, muchos de ellos, o muchos de vosotros ya dirigiéndome personalmente, a vosotros transferidos a Marte, estaréis muertos. Muchos, muchos, quizás la mayoría, pero estáis vivos. Y no solo estáis vivos, sino habéis tenido el privilegio y el don de la eternidad. Tenéis un cuerpo físico y una mente perfecta. Y entonces he querido este mes de Navidad mandar un mensaje, un mensaje de esperanza y de consuelo para todos vosotros. La mayoría de vosotros y vosotras, dirigiéndome a los cautivos de Marte, pues estaríais deseosos de volver a la Tierra. Es vuestro lugar, vuestro hogar. La Tierra es el hogar del ser humano, de los animales, las aves, los peces. Ningún ser humano quiere vivir de astronauta en la Luna, en Marte, o en Netuno, en otro planeta, o en el universo. Todos quieren vivir aquí en la Tierra. Y vosotros también. Desgraciadamente, por circunstancias de tecnología extraterrestre, por una tecnología antiquísima, un fenómeno. Habéis sido transferidos a Marte. Muchos creo que ya lo sabéis. Y entonces, allí estáis prisioneros, hasta que os devuelvan a la Tierra. Y os devolverán. Posiblemente, y es muy posible, que los astronautas de la NASA hayan en repetidas ocasiones hablado con vosotros. Lógicamente, os habrán dicho que está preparando la NASA una serie de cohetes, naves espaciales, para crear una nave espacial gigantesca, semejante, fijaros, en proporciones, a la nave extraterrestre de la Luna, de la Polo Mente, para hacer un viaje a Marte, y cuando ya tengan la tecnología y los medios suficientes, coger y transportaros de nuevo a la Tierra. Entonces, yo voy adicionalmente a daros más consuelo, más acertado. Ya hay una nave, hace muchos milenios, preparada para vosotros. Ya está todo previsto, ya estaba todo preparado, no de ayer, sino de hace miles de años. La nave está a través de la Luna, de la Polo Mente. Muchos de vosotros que estáis en Marte sabéis de ella. Y de la Mona Lisa, la mujer que estaba allí dentro, que se la trajo la NASA a la cabeza de un hombre, y muchas cosas más que hay dentro de la nave. Esa nave está preparada, única y exclusivamente, para traeros a todos vosotros vivos a la Tierra. Muchos os preguntaréis por qué no hemos sido transferidos de nuevo a la Tierra. Vuelvo a repetir, y quizás algunos ya lo entendéis, el fenómeno. El fenómeno es de transferencia en puertas interdimensionales y pirámides hacia Marte. Pero allí en Marte no hay forma de transportaros a la Tierra. Y aunque lo viera, sería un peligro para vosotros, porque una vez transferidos a la Tierra, perderíais la inmortalidad y moriríais en el viaje. No llegaríais mucho. Seríais realmente fulminados, la mayoría o todo. Así que, esperad pacientemente, porque esta nave que aterriza a la Luna ya está preparada, ya está limpiándose, preparada, única y exclusivamente, para hacer un viaje hacia Marte pronto y a la Tierra. Os va a dejar en el Central Park de Nueva York. Está ese Central Park ya preparado, hace ya muchas décadas, exclusivamente, con las medidas exactas, las proporciones y los emplazamientos para que la nave aterrice allí y salgáis vivos, todos, sanos y salvos. Y el gozo de salir con un cuerpo especial, inmortal, sano, joven y fuerte para siempre. El hecho de no haberos traído ya es el siguiente. Desgraciadamente, el traeros a la Tierra sería un caos traumático para todos vosotros. Porque, indudablemente, cosas que desconocéis en algunos casos, nunca jamás el gobierno norteamericano os dejaría hablar con nadie. Ni con la prensa, ni con familiares, ni con nadie. Os estarían esperando en el Central Park de Nueva York un ejército y os transportaría rápidamente en silencio en unos trenes hacia ciertos campos preparados, recordad FEMA y los ataúdes gigantescos, para transportaros allí. y de allí no os saldríais nunca. Con la excusa de hacer una investigación concienzuda en cada uno de vosotros, analizar vuestro organismo, preguntaros cosas, no os dejarían salir de allí jamás, nunca. O sea, porque sería imprudente y sería perjudicial que vosotros delataréis, sobre todo, los de las Torres Gemelas y los del avión de Malasia y otros, que habéis estado transferidos a Marte, que no os estrellaste contra las Torres Gemelas y que los aviones de Malasia no se estrellaron ni se perdieron en los océanos, sino que aparecisteis en Marte, donde había ya una extensa y vasta colonia de personas transferidas siglos antes en el Triángulo de las Bermudas y en otros puntos de la Tierra. Por esa razón, el protegeros no ha sido previsto que os traigan antes del momento indicado. Cuando os traigan con seguridad al Central Park, será en un momento en que estéis fuera de peligro y los que os estén esperando sean únicas y exclusivamente amigos, familiares, gente generosa que no os transporten rápidamente a un campo de concentración para analizar vuestro organismo y de allí no os saldríais nunca, sino transportaros a vuestros hogares porque vuestras esposas, esposos, hijos, que ya algunos son mayores, claro, y os estarán esperando con una alegría inmensa, unas lágrimas de gozo y de entusiasmo de saber que pensaba que estabais todos muertos y estáis vivos y no os preocuparos por los que habéis sido transferidos desde Angulas Bermudas y otros sitios antes de eso, vuestros parientes posiblemente ya no existan, vosotros sí, pero no os preocuparos, vuestros parientes fallecidos los traerán de nuevo a la vida como a vosotros, sanos, jóvenes y fuertes, para que visteis con ellos por toda la eternidad en la tierra, son palabras no propiamente mías, son palabras de consuelo porque claro, la Sagrada Escritura dice que volverán todos, Dios lo va a hacer posible, igual que es posible hoy técnica inimaginable con hologramas y otras técnicas científicas, químicas, físicas, Dios tiene todo poder, ya lo ha hecho muchas veces en la Sagrada Escritura y muchos escritos de profetas, Jesucristo, apóstoles, que han traído muchos muertos en resurrección, infinidad, o sea, eso es tan pan comido, no es problema ninguno, o sea, vuestros parientes felicitos os los traerán de vuelta, os los veréis sanos y salvos como los conocéis, pero no viejos, ancianos, ni enfermos, ni locos, sanos, jóvenes y fuertes para la eternidad, porque el propósito del Creador es tener una humanidad perfecta, sana y físicamente para la eternidad y vosotros que estáis en esta colonia de Marte os habéis dado cuenta de un fenómeno aparte extraordinario y es que vosotros habéis sido de muchas culturas y religiones islamistas, terroristas, budistas, ateístas, católicos, evangelistas, esas de las miles de religiones, os habéis dado cuenta que en esas colonias os habéis vuelto pacíficos, no antirreligiosos, no odiosos, no supersticiosos, sino que habéis creado una hermandad y una amistad increíble, una familia, por muchos miles que se hay, y que ya no hay odios religiosos, ni divisiones, ni políticas, ni comunistas, socialistas, anarquistas, ni nada, sois una familia de personas, hombres y mujeres jóvenes que entusiasmadamente habéis sobrevivido en ciertas colonias y estáis deseosos y gozosos de volver otra vez a la tierra, a vuestro hogar, aquí os estarán esperando, vuestros familiares, si es que posiblemente este vídeo lo programen en alguna televisión en Norteamérica, en Nueva York, en otro sitio, cosa que en parte lo dudo por el peligro que encierra que ciertas organizaciones le hagan le haga este daño a estas organizaciones de que pierda la credibilidad y se destape todo el montaje extraterrestre que a lo largo de milenios ha ocurrido en la tierra, pero no obstante es posible que también en una televisión en Nueva York, en otro sitio, programen este vídeo sea un aliciente de esperanza para vosotros, los transferidos a Marte y para vuestros familiares que recibirán con entusiasmo y con lágrimas el escuchar y ver este vídeo que es un vídeo, es unas palabras de todo corazón por parte de Alberto Ganosa, un comandante de una guerrilla internacional por internet y de los guerrilleros de Alberto Ganosa, guerrilleros y guerrilleras que con entusiasmo mandan sus saludos, sus cariños, aunque no nos conozcamos, no os conozcáis, ya nos conoceremos un día futuro muy próximo. Este sistema se está acabando, por eso, para vuestra seguridad, quedaros un poquito más de tiempo allí, no perdáis la esperanza que todo ya está previsto y cuando ya la tierra esté desahogada de criminalidad, de corrupción, de droga, de terrorismo, cuando todo esto sea desaparecido y desaparecerá muy pronto porque ya la ayuda está en la tierra, os traerán aquí tranquilamente y aquí, en el Centro del Paz, habrá una multitud de gente entusiasma esperando, para daros aplausos, besos, cariños, vuestros familiares estarán esperando, vuestros hijos, aunque ya mayores y casados también, todas vuestras familias estarán aquí y estaréis con ellos por toda la eternidad. Este mensaje es para vosotros, lo he pensado en estos días, ya digo, de Navidad, en estos días tan románticos, tan entusiasmas, tan caritativos por la gente, quisiera yo en mi corazón como todos que todo el año fuéramos así, pero no sé por qué este mes es en especial este mes de caridad y de amor al semejante. Así que hemos preparado este mensaje, los guerrilleros y los guerrilleros para vosotros, sois nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros y también tendremos el gozo, si Dios lo permite, de que en el Centro Parque estaré yo con los guerrilleros esperando, para daros un abrazo, mis felicitaciones y estéis gozosos por toda la eternidad y todo esto que habéis pasado, este trauma, lo olvidéis para siempre. Un fuerte abrazo, hombres y mujeres transferidos a Marte, amigos, hermanos, un fuerte abrazo y una cosa más, recordándoos, esto quiero, lo he dicho ya en otros vídeos, que hay 11 personajes que ya los conocéis de las torres gemelas que os han dicho estas cosas a vosotros, allí, en vuestras colonias, esos personajes, podríamos deducirlos con un nombre, enviados, apóstoles, para que os den esa esperanza y el aguante que necesitáis hasta que llegue el día de y estéis aquí con nosotros en la tierra, os esperan vuestros familiares, vuestros amigos y los animales que tendréis que cuidar de ellos, las aves y los peces, ese será vuestro trabajo por toda la eternidad. Un fuerte abrazo a todos vosotros y hasta muy pronto.